¡Vamos! 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 ¡A! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y llevadme a la Patria Celestial! ¡Adiós! 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 En este día, lunes, fiesta de la Asunción de María a los Cielos, vamos a meditar los misterios de gozo. ¡Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Jesús nuestro Salvador! ¡Viva! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡María, Madre de gracia y Madre de misericordia! ¡Adiós! 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 ¡Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Viva la Señora! ¡Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es tu divino! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!